Quiero tenerla a mi lado Sentir su pasión juvenil Quiero su amor descontrolado Y amarla hasta morir Ella sabe que la quiero Y que la llevo junto a mi Su amor es como el fuego Que no se puede resistir Es esa chica La que me seduce con todo su amor Y la quiero y la siento Dentro de mi corazón Es esa chica La que me despierta Escuchando su voz Y la llevo Muy adentro De mi corazón Es una mujer perfecta Tiene todo lo que un hombre pueda soñar Siento que la vida sin ella Se podría terminar Es esa chica La que me seduce con todo su amor Y la quiero y la quiero y la siento Dentro de mi corazón Es esa chica Es esa chica La que me seduce con todo su amor Y la quiero y la quiero y la siento Y la quiero y la siento Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Es esa chica La que me despierta Escuchando su voz Y la llevo Muy adentro De mi corazón 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 Gracias.